José, Jueces, Rúl, Primera y Segunda, Samuel, Primera y Segunda, Reyes, Primera y Segunda, Crónicas, Echad, Neimías, Esther, Job, Somos, Prohéroes, Iglesias, Cantares, Estadillas, Gremia, Lamentaciones, Sequel, Daniel, Oseás, Joel, Lamor, Jardíaz, Juanas, Niquías, Naúna, Bocos, Oponías, Sequeo, Zacarias, Amalajías, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Echor, Romanos, Primera y Segunda, de Corintios, Galatas, Efeces, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda, de Testamento, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Fulimón, Gabriel, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan, Judas y Apocalipsis.